Hola que tal amigos de AXTV Sport, es un gusto saludarlos, nos encontramos en el Museo Sumaya donde hace unos momentos el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, estuvo dando una conferencia de prensa tocó varios temas, el primero de ellos fue principalmente hablar de su fundación, de todo lo que está aconteciendo en unos momentos más se realizará esta fundación, este sorteo de todos los artículos de sus compañeros de la Fórmula 1 en segundo lugar tocó temas importantes sobre las últimas dos carreras de Fórmula 1 no todavía con la escudería Saber como es el campeonato mundial de Estados Unidos y finalmente el campeonato mundial de Brasil en tercer lugar habló de su paso a la escudería Maglera, una escudería británica que le dejaba grandes enseñanzas a Sergio Checo Pérez y finalmente habló de la relación que tendrá con su co-equipero Jason Booth Sí, primero que nada muchas gracias a todos por estar aquí, por venir, estoy muy contento, es un día muy especial para mí la verdad que tenía muchas ganas de empezar ya con mi fundación desde hace mucho tiempo ahora ya es una realidad, hoy vamos a empezar con el primer evento vamos a hacer una subasta con varios artículos que mis compañeros de Fórmula 1, los pilotos me dieron vamos a subastar también, no sé si se acuerden del CATU que hice en Monaco, la edición especial de Hecho Espíritu lo vamos a subastar el día de hoy, vamos a subastar también un Nomex mío de toda mi temporada y para lo principal, para recaudar algunos fondos para ayudar a diferentes asociaciones la fundación se va a basar en eso, por el momento vamos a intentar recaudar fondos de la mayor forma posible para ayudar a diferentes causas, no nos vamos a enfocar solo en una causa, vamos a intentar ayudar a muchas me encantaría poder llegar con Fundación Checo Pérez, ayudar a cambiarles la vida a muchas personas especialmente a niños, ayudarlos a cumplir sus sueños, siempre he dicho que me siento alguien muy afortunado de poder estar en donde estoy, de ser quien soy y creo que le debo mucho a la vida, mucho a Dios Dios me dio un talento muy grande para ayudar y para sacarle provecho y para mí una de las mejores formas de sacarle provecho es ayudando y por eso es que nace esta fundación y bueno, a ver qué tal nos va hoy con el primer evento creo que están muy contentos con mi contratación al igual que yo darlo todo, la verdad estoy muy motivado el contrato de McLaren, lo único que ha hecho en mí es motivarme aún más estar súper entregado con mi carrera, con mi gente y eso es lo que va a pasar en las últimas dos carreras especialmente en Austin vamos a tener muchísimo apoyo y entonces eso hace que me motive aún más voy a estar muy motivado y lo voy a dar absolutamente todo yo creo que lo más importante es que puede esperar la afición de mí es que lo voy a dar absolutamente todo hasta la última vuelta con mi equipo y una vez que acabe también con McLaren gracias por ver el video gracias por ver el video